¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Militambala Y bienvenidos a esto que es la primera parte De la campaña de Dead Racing 4 Apenas iniciamos el jueguini Así que vamos a darle A empezar, vamos a puchurrarle a la AM A ver qué pasa Si nos manda una cinemática, nos manda directo a la partida No lo sé yo Brillo Brillo, ajusta el brillo hasta que la imagen sea visible Perfecto No sé para qué ponen esto, si pues Todos siempre ponen el brillo en donde la imagen es visible Y pues la imagen es visible hasta allá O bueno, si habrá quienes juegan con la sensibilidad Iba a decir, con el brillo bajo A mí me marcó lo de los puños X Eso fue por apartarlo Aquí tenemos lo del multijugador Algunas cositas más del menú Pero bueno, a nosotros lo que nos cruje Chicharrón, modo historia Ok Apuntar armas a distancias Ataque a distancia Ataque a distancia Despeja de no sé qué No me importa A ver, te lo averiguo Vaya, silencio Silencio Es el todo hermoso Frank West O maldita sea Este es español y tiene subtítulos O sea, qué pedo Ok, pulsa X A la verga A ver, quita 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 Ahí está Ok Ok Oye, un momento Qué carajos Qué, qué onda Ah Bien, bien 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 Hay que ir hacia allá Hay que ir hacia allá A ver Yb 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 Damn Buena Vamos a ver, vamos para allá Ok, aquí se murieron también los zombies Bueno, más bien se alentaron Damn, ahora tenemos una como hacha eléctrica Qué carajos es esto Es de rico Es bastante rico Oh, de Mira nomás Mira nomás aquello Ah, voy a morir Voy a morir Fíjense No, no O sea, mira la cantidad de cosas de estos que hay aquí Es de la verga Ah Esto qué hace Oh Venga ya Que somos Thor Ahora somos Thor Vámonos Vámonos, vámonos Esto creo que es para ir agazapado No entiendo bien qué está sucediendo Pero Esto está dado como un pequeño tutorial Ok Oh, perfecto Juegos artificiales A ver Hermoso A ver qué pasa Apretamos estos dos Ah, pues no No posible, ¿verdad? Nos pongo otra vez el hacha Supongo que con cuál cambiaré Con Ah, ok Con Ah Quítate Bien, bien, bien Vamos hacia arriba Tengo la granada No vi con cuál cambiar de arma Así que vamos a meterles una granada ahí Nos vamos Nos vamos Dicen nos vamos Oh 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 Bien Bien Vamos a ver con este ruedo ¿Con cuál cambio de arma? Ok, creo que con este cambio de arma A ver Vamos a darle con la super choker Toma ya Está buenísimo esta arma Quítense, 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 quítense Quítense, quítense Tengo la mera super choker ¿O no? Brinquitos, brinquitos Abramos unos caminos Abramos unos caminos Permiso, permiso zombies Excelente A la A la Pega Me marcó ahí Pero no me alcanzaba a ver Qué fregados eran A ver Ahí tenemos para picar esto Oh, damn El mero martillazo El mero martillazo Hay que ir hacia allá ahora Me estoy haciendo como que probemos Pues Todas las armas Me lo ha dejado bastante bien Quítense Ah Por otro lado me voy a morir Oye, miren, atravesar la textura Soy yo O sea, soy yo Toma Vámonos Vámonos Para atrás, para atrás A ver Atrás Atrás Venga que Oh, oh Vámonos Termino ahí Vámonos Vámonos que vámonos Subes que Ya te divertiste suficiente Ya me moriré Oh, damn ¿Qué crees eso? O sea ¿Qué está pasando? Me acaba de violar la mente esto Un frangues Acaba de comer a frangues ¿Qué está pasando? A ver, a ver Listo, viejo Ahí decía Porque Arriba le decía otra cosa Bueno, decía lo mismo Pero estaba en inglés A ver Noche en el Minigulf El Minigulf Ah, mira Cuatro de septiembre del 2021 Recibí una medalla del presidente Y cuando iba a estrechar su mano Tropecé y como que le pegué En el cuello ¿En el cuello? Ese doblaje se me hace muy conocido ¿Le diste un puñetazo en el cuello al presidente? Te encanta hacerme ver como un imbécil, ¿no? Debiste ser sensacionalista De la mierda Se me olvidó el tema delicado Tus padres murieron por periodistas de esos Ajá ¿Y a dónde vamos? Estoy acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo... Escúchame Dijiste que jugaríamos al Minigulf Con todo respeto, profesor Creo, no estoy muy seguro Pero creo que ese letrero era Referente hacia el Dead Rising 1 Que es donde sale Frank West O sea, es como que la locación En donde se centra el Dead Rising 1 Realmente no estoy muy seguro No recuerdo bien Investigaciones científicas ilegales ¡Da la vuelta! ¡Experimentos en humanos! ¡Dale vuelta al auto! ¡Frank! ¡Corajo! ¡Frank! ¡A la vida! ¡Manshee! Cuando hablamos después de clase ¿Alguna vez? ¿Dije que quería regresar a Willamette? Estaré bien ¡Ya relájate! Sí, sí, dijo Antes de que comenzaran los litos Tú eres el que siempre dice Que tomo fotos horribles Con mi teléfono Pues sí ¿Y? Mejor que aprender De un fotógrafo Reconocido mundialmente Es mi cámara Sí, estaba Colgado en tu clóset Cerrado con llave Con un cerrojo barato Escucha La fuente dice Que mueven bolsas Para cadáveres Rumores de pruebas en humanos Un área de misiles Por favor, Frank ¿Cómo puedes negarte a esto? ¡Oh! No Frank Es nuestra oportunidad ¿Y qué quieres que haga? ¿Y qué quieres que haga? Solo soy un fotógrafo Que mata zombies Muy bien Yo conduzco ¿Qué? No Es mi auto ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo que es la auto? Soy Frank West Por Dios Santo La mamada La cancionita Con todo el ambiente Del mundo Para esta ocasión Perdón si me quedo callado De repente Pero pues Está como que interesante esto Es algo nuevo para mí Espera 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 Bien Reglas básicas Esta es mi historia ¿Qué? Viniste a aprender ¿Recuerdas que hace poco Estar a mi historia? Viniste a aprender Cómo trabaja un verdadero Che, vieja, lesia Soy Frank West Escaso Solo con sus notas Su cámara Y su puto valor ¿Bien? Wow Número dos Tu fuente dijo Experimentación ilegal en humanos Significa Tal vez haya cosas Que no quieras ¿Tiene su título? ¿Está en español? Sí Cuando suceda Permanecerás Calmada Tomarás notas Yo las fotos Tendremos la historia Y nos iremos Está bien Tú tienes que detenir la historia No lo contrario De acuerdo Los ojos en la meta ¿Bien? Bien Si sale bien La otra es tuya Chocala Anda Hazlo Yo No No puedo Eres demasiado genial Ya veo Tenemos trabajo Este hombre Es genial O sea Por favor Este hombre es genial A ver Vamos a ver Que sigue Vamos a ver Que sigue ¿Con tacto te dijo Cómo entrar? Sí Hay una tarjeta Investigando la historia En un cobertizo Por aquí Muy bien Aquí vamos Ok Con este ruedo Con este me agacho Ahí está el cobertizo Yo iré a ver Tú quedaste a vigilar Con la cámara Perfecto Puño Golpe Salto No recuerdo Ahora 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 Así sacamos El inventario Arma Arrojadiza Ok Perfecto Creo que con todas Las flechitas Sí Perfecto Con todas las flechitas Sacamos el inventario Pues bueno Vamos a gazaparnos Aquí Creo que entraremos Por la ventana A ver O O por atrás Hay una puerta También Podría ser A ver Aquí que hay ¿Qué es esto? Una tarjetina La tengo ¿Ahora qué? Abre esa puerta Que está cerca Vamos Tranquila Nancy Drew Pues vamos No quiero que me disparen ¿Está bien? Métete Sigilosamente Por favor Sigilo es mi segundo nombre Oye Agáchate A ver Listo Se supone que con esto Evito que me vean Porque obviamente Estando agachado Pues Soy invisible We Soy invisible Soy invisible Soy invisible Soy invisible Mira Ve Ve Por favor Soy invisible Perfecto Voy a seguir esta moneta Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Bueno No es chis Supongo que todo esto Seguirá siendo En mucha parte Eh Pues valga La redundancia Aparte del tutorial Pues eso creo Usa la cámara Para documentar Y ganar Cuántos De prestigio Ok ¿Cuándo toca la cámara? Eso sí vi ¿Y qué? ¿Cómo hago ¿Cómo hago cosas? ¿Selfie? Ahí dice ¿Selfie? A ver Ja 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 Tomemos la fotillo Ey Como que rango D Bien Pues Podemos tomar fotos Eso está genial Espera Shhh Escuche algo Y siempre está Sonriente Prank O podemos cambiar La cara O algo así ¿No? ¿No? Nada Ah caray no Aguanta Aguanta Vamos a guardar esto Escucho Cocinis Escucho Cocinis Oh a ver Vamos a ver esto A ver cuántos puntos nos dan Rango D Por favor ¿Qué carajos ocurre aquí? A ver Vamos a tomar otra así De Soy mal fotógrafo Vemos a los cuerpos Así tomarle fotos a los cuerpos Nada más Me da algo Eh Venga 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 Vamos de mal en peor ¿Por qué no? Vamos a movernos de aquí No sé si tengo que seguir en sigilo Supongo que sí Pero pues me vale tantita ñonga Ahí dice que investiga Si usted explora la base Ok Pues yo exploro la base Hola Mira Las cámaras están apagadas Mi contacto debió desnudarlas Ok Es por el dato Se me oscurillo esto La cámara no tiene una lámpara O algo así Oh video 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 Dem Le rompí toda mi madre Ah Ok Don't jump me Don't jump me in the house Quita 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 Oh 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 Tomale foto Tomale foto Que Como que una Pero es un maldito zombie Toma Ahí estamos Bien A ver Vamos a hacer esto Vamos a Cambiar esto para acá Ah Ey 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 Por un momento Cambie la cara Cambie la cara un poco A ver A ver A ver Esperen un segundo Esperen un segundo Por favor Por favor A ver aquí Creo que No sé No sé No sé qué hice Pero creo que ahorita Cambie la cara Alguna forma De a ver Dem Aquí hay mucha gente ¿Qué es esto? No creo que me guste Cómo suena eso Usted usa una llave No, gracias Vamos a ver Vamos a ver Vamos a recoger esto Ok Vamos a tener que matar Algunos zombie Sinis Para salir al parecer Porque si no los matamos Porque si no los matamos Nos matan ellos a nosotros Y este inútil No puede abrir la puerta Que es Lo tiene que abrir Una por una Bien ¿Qué es esto? Café Oye Avísale a alguien Eso hice Oh Oh Toma 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 Patada ninja Patada ninja Bien Bien Eh No veo nada No veo nada Ahí Ahora Patada ninja Toma Patada ninja Vale Combo breaker Papá Oh Oh Bien Vaya Al parecer A un juego Patear culos Creo que te falta Una Todavía falta una Veamos Si activo esto Ok Tirar objeto No, gracias Me lo quedo Aquí hay algo Aquí hay algo A ver A ver A ver ¿Qué es esto? Ah Es el documentario de arma La 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 Es lo de la selección rápida Al parecer Muy bien Entonces Oh Casi arriba tenemos este Y hacia algún lado Tendremos el otro Ok La tenemos hacia acá ¿O no? Armas a distancia Arrojadizas ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! Vengan a mí Ok Hacia acá es esto Ok Esos otros menús son Cosas distintas A ver Curarse Hacia abajo Pues me curo Supongo que fue con la comida Como en el Detroising 3 Pero A ver Toma 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 Vamos a despejar esto A ver A ver A ver A ver ¿Quién quiere? ¿Quién quiere un poco de esto? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a ver ¿Qué pasa con esto? ¡Oh! Los fatalities Los meros fatalities Papu Vamos a hacer esto Para allá Sáquense 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 A ver A ver Esto no lo puedo arrojar No 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 A ver Vamos a pegar aquí unos Macanazos Una patada ninja Una patada ninja Macanazos Lo ejecutamos brutalmente Perfecto Como Dios manda Excelente Hagámonos un selfie A ver Aquí con todos los muertos No sé Supongo que me darán puntos A ver Le hacemos así Ahí mira Eh Hey Ahorita hice una cara Hice una cara ¿Cómo hice una cara? Eh Ahí Así se cambia la cara A ver Vamos a ponerla así Perfecto Y whisky Mira Que ya tenemos una B Ese está mejor Ese está mejor Ese está mejor Vamos a Tomarle foto A los muertillos estos Supongo que me van a dar Muchos puntos Por eso Perfecto Un rango A Brutal Muy bien Muy bien Si le vuelvo a tomar Me vuelven a dar Un rango A de brutal Pues sí Pues sí Me lo vuelven a dar Y me dan XP Pero 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 Luego veré eso ¿Qué es esto de aquí? Ah Lo tomamos Y Lo tomamos Ok Son como paquetes Ok No Sí Es comida Y nos servirá como paquetes de vida O algo así Supongo A ver ¿Qué es esto? Así que solo puede llevar dos curaciones Interesante Podría cargarme ese vidrio Y brincar a través de él Pero No sé Supongo que esta mona Tiene algo Algo preparado para mí Mira me siguen marcando ahí Amiguitos conectándose Gracias amiguitos Me importa mucho que se conecten A ver Abrir Perfecto Creo que Mi varita eléctrica Está a punto de romperse Bingo ¿Un tipo de laboratorio? Tú toma notas Yo voy a dispararle a esto A ver Vamos a tomar una foto Con la mona ya atravesada Claro Supongo que Comiense a buscar pistas Ahí Para esto va a servir Lo de la cámara A ver Ahí D Perfecto La mona no sirve de nada Vamos a tomar una foto Al juguito F Perfecto Oh Aquí huele a pista Aquí Aquí es donde estaba la pista Pues ahora habrá que ir hacia allá Me pregunto ¿Qué sucederá acá? Pues nada Es como Información No sé Me tomarás una fotografía ¿Verdad? Pues shhh Calla ya Yo sabía que tenía que hacer eso Yo lo sabía Sombrex Esto suprime el zombismo En caso de ser mordido Sí, pero ahora Son inmunes al paráctico Wiii Sombrex ¿De dónde habrán sacado a estos zombis? ¿Inmunes al paráctico? Mira, no necesitamos Todas las respuestas Solo las suficientes Para la historia Vamos Sigamos andando Ok, esto está Medio interesante ¿Cómo que inmunes? Ahora toda la gente Se inmune a los zombis Entonces, ¿por qué hay zombis? Y interesante Pregunta Que se contestará seguramente En el siguiente capítulo Porque hasta aquí dejaremos En esta ocasión Este gameplay Así que Esperen más de la campaña De Dead Rising 4 Aquí andaremos subiéndola Pero por ahora La dejaremos por aquí Así que muchas gracias por ver Y nos vemos Muy pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!